Mbash, mbash, mbash Mbash, mbash Mbash, mbash conmigo El bando de los caberes es el corazón El bando de los caberes sonidos El bando del caberes es el corazón El bando de los caberes sonidos que hekhuwa hage kalai kakaphala Avaana wa ko wa nena haelo De hezen naku konga leti empa Avaana wa ko wa nena haelo konogo kupa De hezen naku konga leti empa Hoy en día no me duele a mi y me la leyó En día no me duele a mi y me duele a mi acción I'm a yohan galab o kahaba si kehle O la ya pheysa wana liya kojya te gale kha kain sha piki honne I'm a yohan galab o kahaba si kehle a gaay Ve hinti kha ma goroj I'm a yohan nabesu kurova aqwe ovafunza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!